El día de hoy Fortnite hace unos cuantos minutos acaba de dar a conocer la skin que tendremos para el club de Fortnite durante este mes de noviembre y la verdad es una skin bastante buena y bastante interesante para lo que podría ser la historia de Fortnite así que veamos que es lo que nos dicen créanlo, el tinturón asciende en el paquete del club de Fortnite de noviembre como ya se venía hablando en las últimas semanas se dan cuenta el tinturión este jefe que llegó de cierta forma con el Fortnite que llegó en morada macabra pues no, ahora se convierte como parte de un skin de Fortnite llegando en este club de Fortnite ya no está ligado al sótano de morada macabra el tinturión caza desde las entidades sombras de forma inconmensurable este antagonista de pesadilla deserebrada es el atuendo del paquete del club de noviembre de 2022 el cual estará disponible para todos los suscriptores activos del club de Fortnite a partir del 31 de octubre en el cambio de la tienda como se pueden dar cuenta el tinturión llegará durante este mes de noviembre si lo quieren conseguir pues únicamente tendrían que tener su suscripción ya sea de octubre a noviembre o renovarla en noviembre y bueno el 31 de octubre en el cambio de la tienda ya estará disponible sin embargo que vamos a poder conseguir con él bueno, escrito con tinta los objetos del paquete del club de noviembre además del atuendo el tinturión el paquete del club de noviembre contiene los siguientes objetos mochila retro mirada tintánica puede verte pico arietes hundidos un tesoro recuperado más allá de la profundidad y por último la pantalla de carga luna del cazador sube la marea la pantalla de carga luna del cazador de cerca la isla es océano como se pueden dar cuenta esto es todo lo que incluirá este club de Fortnite durante este mes de noviembre la verdad es que es un skin bastante interesante a mi si les soy honesto desde mi punto de vista es un skin que me gustó desde que vi como tal este nuevo jefe que lleva por nombre de tinturión era un skin que la verdad se pensaba que en algún momento llegaría a Fortnite ya sea como parte del club de Fortnite como parte de la tienda o incluso hasta muy posiblemente un pase de batalla futuro pero bueno como se pueden dar cuenta todavía seguimos con la temática de Fornamers y bueno el día de hoy ya se dio a conocer que tinturión llegará como parte del club de Fortnite de noviembre y la verdad creo yo una muy buena skin parte de los jefes de Fortnite que tuvimos que a pesar de que Fornamers no fue precisamente el mejor evento creo yo que el tinturión era un personaje bastante interesante y bueno ahora ya lo podremos conseguir a partir del 31 de octubre en el cambio de la tienda y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te haría mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video ¡Gracias!